Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenas tardes de nuevo y seguimos aquí en Dalías con la inauguración del semillero de Campo Gido. Bueno, pues un día de no parar, estar aquí con agricultores y también con compañeros de los medios de comunicación. Grata sorpresa que me he encontrado aquí con Fernando Vallés, compañero de los medios de comunicación en televisión, en este caso, en Interalmería, en un programa de agricultura. Y también, bueno, pues tiene otra actividad comercial, que esa nos lo va a contar ahora. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues como ya puedes ver con la pechusque y me falta una mano para manejar todas estas cosas. Efectivamente, aquí acompañando a los compañeros de Campo Gido. Fernando, pues cuéntanos cómo va en Interalmería y ese programa de televisión hablando de agricultura. Hombre, muy bien. Deseando que vengas allí también con nosotros, que desde aquí invitamos. Y la verdad es que, pues yo creo que entre todos haciendo una labor muy importante, yo creo que Andoni bien lo sabe, que es que concienciara a toda la opinión pública la importancia que tiene este sector para la economía en la provincia de Almería. Y yo creo que esto es buena muestra de ello, lo que hemos visto aquí, las instalaciones nuevas de semillero de Campo Gido, que esto es bueno para toda la provincia. Fernando, bueno, el programa de agricultura, pero también tienes una actividad en laboratorios turban. Cuéntanos a qué te dedicas allí. Pues efectivamente hace dos años aproximadamente, en el COVID, ya casi tres, iniciamos una nueva andadura, creamos una fábrica de nutrición vegetal en laboratorios turban AgroLine. Y, bueno, pues conseguimos trasladar todo el know-how de la industria farmacéutica al sector de la agricultura. Y, bueno, la andadura muy fuerte. Aquí acompañando a los compañeros de Campo Gido, que a día de hoy apostaron por nosotros desde el primer momento. Y, bueno, bastante contentos con este apasionante proyecto que ya comienza a sus frutos. ¿Qué tiempo lleváis con la línea Agro dentro del laboratorio turban? Pues comenzó en pleno COVID en septiembre del año 2020. Yo venía, como bien sabéis, del Comité de Dirección de la Unión y estuve allí un tiempo. Y en septiembre de 2020 comenzamos a trabajar ya esta línea, que a día de hoy no ha permitido ya no solamente estar aquí en la provincia de Almería, sino trabajar directamente en Albania, en Ecuador y en Estados Unidos. Esto que acabas de mencionar no lo sabías. Antes me has dicho que te ibas a Albania. Y, bueno, sería de turismo. Te vas de trabajo, por lo que veo. Te vas de trabajo. Ahí tenemos una empresa con otra empresa aquí de la provincia de Almería. Estamos intentando trasladar el modelo Almería a un país emergente como es Albania, que está a menos de un día de Alemania y que está dando ya sus primeros pinitos en la agricultura y ya cerca de 5.000 hectáreas invernadas, Antonio. Pues esas noticias nos van a hacer muchas gracias aquí en la provincia. Te van a enfilar, ¿eh? Al final hay que exportar el modelo Almería, este gran modelo que tenemos en la provincia de Almería. Esto lo podemos ver y, al final, yo creo que gracias a Almería no solamente está exportando frutos y hortalizas, sino que estamos exportando también innovación en todos los aspectos. En fin, ¿el laboratorio de Turbán es el único que viene en la provincia o hay más laboratorios? Bueno, que vosotros venís de la parte de la rama de medicina. Bueno, efectivamente, pues mira, como laboratorio farmacéutico es el único que queda en Andalucía. Es el único laboratorio que está ya cerca de un siglo de vida, lo que lleva el laboratorio farmacéutico. Y, pues, el único que queda familiar a nivel nacional y en Andalucía es el único laboratorio de farmacéuticos que queda como tal. Soy farmacéutica también, ¿eh? En fin, pues nada, Fernando, muchas gracias por atender los micrófonos. Tengo una alegría el verte aquí, hacía tiempo que no nos veíamos, hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, nada, Fernando, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros también por la labor que hacéis, que es maravillosa. Os sigo muy de cerca y la verdad es que tiene mucho mérito el trabajo que estáis haciendo y siempre fui el cañón. Hay gente que dice que estamos locos, pero bueno. Ahí estáis. No, no, de locura no hay nada, que ya muchos años, ya habéis muchos años trabajando muy bien. Fernando, muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a devolver conexión porque aquí la gente... ...aún que viajate una interés.